¿Piedro Sánchez te llamó? No. ¿Alguna vez hablaste con él, aunque sea de baloncesto? Sí, coincidimos en una ocasión, íbamos como a una rueda de presa que se presentaba algo, un acuerdo de presupuestos y demás y tal, y coincidimos y hablamos sobre la altura. Le hice como una broma, algo de la altura y me dijo, pues eres tan alto. Y yo le dije, sí, pero yo soy más guapo, algo así. La típica conversación trivial es la que esperas que ocurra algo importante, pero nada más de política nunca.